Mizarrap, esta pregunta es a la vena. ¿Es cierto que te has enamorado de Shakira? Eh... ¿Ah? Qué jugado, eh. Ah, la pez, ¿te gusta? Eh... Bueno... Un montón. Uy, te has temblado, chivolo. Sí. ¿Y ya se lo has dicho? No, ni a palo, no, no. ¿Por qué? Y bueno, qué sé yo, no sé. No te animas, ¿no? Pulpín, date ánimos. Esa, agarra, esa, agarra. Eso, ahora dile todo. So buenísima. Eh... Pero no la puedo tirar. Tirar hoy, cállate. Pulpín, creo que de tanto estás pensando en la Shakira, te me has calentado. Me quemo. Mejor tómate agüiti, hijito, para que se te baje el calorcito, ¿ya? ¿Ya más tranquilito, papito? ¿Sabes qué? Mejor sácate los lentes, mira la cámara como si estuviera ahí y dile todo lo que sientes. No me voy a sacar los lentes, no puedo. Sácate los lentes nomás. Pero no... Uy, no me digas que eres visco. Sí. La caga. Pero no te preocupes, no dicen que Shakira es bruta, ciega, sordo, muda. ¡Suscríbete al canal!